Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negajo. Como ya sabrán, esta semana se han liberado una nueva serie de cortos animados como parte de la colección de DC Showcase. De entre todos estos cortometrajes destaca uno en particular, nos referimos por supuesto a Constantine, la casa del misterio. A diferencia de los otros relatos, esta nueva aventura tiene continuidad con la última película del universo animado inspirado en los nuevos 52. Como bien recordamos, al final de Justice League Dark, Apocalypse War, la Tierra tenía pocas probabilidades de continuar existiendo. Las consecuencias de la guerra contra Darkseid habían dejado profundas cicatrices en nuestros héroes y la humanidad estaba casi extinta. Sin nada que perder, Constantine logró convencer a Barry Allen de alterar el pasado para borrar esta realidad y darles a todos un nuevo comienzo. Hasta ahora habíamos creído que Flash había hecho este viaje por sí solo, sin embargo, las palabras de este hechicero indican que él estuvo guiando todo el tiempo a su compañero por medio de la magia. De esta manera es que John había asumido por completo la responsabilidad del nuevo Flashpoint y tal como lo esperaba, el castigo por venir dictado por fuerzas superiores podrían condenarlo por la eternidad. Así es como iniciaremos esta pequeña historia. No te vayas, estás en el canal de Negajo. Sin explicación alguna, Constantine se encontraba dentro de un lugar desconocido, una casa encantada donde al poco tiempo se encuentra con viejos amigos. Chas, Richie, Jason, todos estaban aquí, incluso Satana estaba con vida. La situación era bastante confusa pero inevitablemente reconfortante como para dejar de pensar en cómo era esto posible. Era como si John finalmente hubiera conseguido lo que deseaba en el fondo de su corazón. De un segundo a otro y sin motivo razonable, sus pequeños hijos comienzan a toser sin control. La sangre que emanaba de sus bocas eran la señal de la muerte. Muy pronto, el resto de los testigos comenzaron a presentar los mismos síntomas cayendo de inmediato al suelo. Constantine estaba aterrado y no sabía a quién acudir. Estas personas volvieron a levantarse en cuestión de segundos. Tenían una imagen diferente al igual que los niños y sin nada que pudiera hacer. John fue devorado hasta morir. Casi de inmediato volvió a aparecer en medio de uno de los pasillos. No recordaba con exactitud cómo llegó hasta ahí, pero esa pregunta queda a un lado al encontrarse con algunos de sus amigos que le esperaban para jugar. Por un momento todo fue tranquilidad. Recordaban viejos tiempos hasta que sucede algo extraño. Estaba sentado alrededor de horribles demonios y estos no dudan ni un instante en asesinarlo. Una vez más reaparece en medio de ese maldito pasillo. Nuevamente notamos que John no tiene idea de cómo llegó hasta ahí, pero ha comenzado a percibir que había estado aquí antes. Ahora Satanás se encontraba dentro de la habitación. Y otra vez. El momento era lo suficientemente tentativo para Constantine como para pensar en todo lo demás. En medio de este asunto... ¿Eh? ¿Qué traviesotes salieron? Oh, perdón. John comienza a preocuparse por sus hijos. Y lo extraño de esto es que Satana asegura que no tienen hijos. Aunque no se preocupa tanto como debería, John insiste en tener ese recuerdo de haberlos conocido hace poco. Al final logra fastidiar lo suficiente a este demonio como para ser asesinado en su propia cama. Estas apariciones parecían repetirse una y otra vez. Aunque por suerte, Constantine había tomado conciencia de que estaba atrapado. Toda la casa estaba rodeada por una barrera invisible. Utilizó su magia para descubrir quién había creado esta ilusión. Sin embargo, antes de obtener respuestas, fue nuevamente asesinado. Resultaba extraño que estas ilusiones comenzaran de manera agradable. A pesar de eso, no debíamos olvidar que todo era una mentira. En el siguiente intento por descubrir la verdad, Constantine puede observarse a sí mismo siendo juzgado por el mismísimo espectro. Inmediatamente después del flashpoint, la culpa cayó sobre él. Y es que como ya lo mencionamos antes, así es como lo decidió. Es por eso que Barry Allen no se encuentra en este lugar, si es que te lo preguntabas. Antes de ser condenado a una eternidad en la casa del misterio por haber alterado el orden del universo, Constantine tan solo pidió al espectro que hiciera pública su sentencia. De esta manera, un evento de tal magnitud no volvería a repetirse. Las cosas estaban pasando tal y como lo había planeado, pero recién en ese momento lo descubrió. Los demonios lo asesinaron y cerraron otra vez el ciclo. La memoria de John había vuelto a funcionar ahora que sabía por qué estaba aquí. A partir de esto, cada vez que volvía a morir a manos de sus seres queridos, era un nuevo recuerdo en su mente y cuando abría los ojos, sabía lo que estaba por venir. Es importante mencionar que el tiempo no existe dentro de esta casa, por lo que este evento se repitió incluso por siglos, pero para nosotros ni siquiera ha pasado un solo segundo. Después de incontables muertes para Constantine, finalmente parecía que todo iba a cambiar con la aparición de un viejo enemigo. Nergal estaba aquí para reclamar el alma eterna de este hombre. Sabía que John estaría en la casa del misterio gracias a la sentencia pública realizada por el espectro, pero lo que no esperaba era la llegada de otros demonios que también tenían la intención de torturar a este bastardo. Estos idiotas comienzan a discutir dejando en el aire la oportunidad perfecta para escapar. Un hechizo simple pero efectivo fue más que suficiente para dejarlos inmovilizados, y así sin más, el estafador se larga tranquilo a través de uno de los portales. Constantine se encontraba ahora en el mundo entre los mundos. Al poco tiempo es encontrado por el espectro, quizás algo sorprendido de que este tipo hubiera logrado escapar. Aún así, continuaba refiriéndose a John como su principal problema en toda la existencia. Sin comprender el daño que había provocado al alterar el universo, Constantine reclama por el castigo que había estado sufriendo en esa casa, pero... El espectro revela que utilizar a sus seres queridos para matarlo nunca fue su intención. Fue sentenciado a una eternidad en la casa del misterio, sí, pero envuelto en un sueño, no en una maldita pesadilla. En realidad, era John quien provocaba estos finales. Estaba tan quebrado en el interior que inconscientemente no se permitía el ser feliz. Una vez que lo entiende, finalmente acepta su castigo, pero esa ya no era una opción. El espectro había tratado de protegerlo de las verdaderas consecuencias de sus actos. Nos explica que el universo es un ser vivo que reclamaba justicia ante el daño que había sufrido. Al inicio se presenta como una poderosa luz en medio de la oscuridad. Incluso John lo describe como algo hermoso, mencionando también que podía verlo todo desde aquí. Esta luz comienza a tornarse en un color rojizo, aterrando cada vez más a Constantine conforme se iba acercando. Cuando es absorbido, el espectro solo observa y escucha las súplicas inútiles de este pobre humano pidiendo ser asesinado. John desaparece en el resplandor, y esta entidad no puede hacer nada más que sentir pena por el desgraciado hombre. ¡Woo to you, John Constantine! Esta historia seguramente habrá dejado más preguntas que respuestas a muchos de nosotros. ¿A qué se refería con eso de que podía verlo todo? ¿Qué era tan malo o siniestro que suplicó ser asesinado antes de desaparecer? Y quizás lo más importante, ¿John Constantine está muerto o habrá sido obligado a tener una vida nefasta en la nueva realidad? ¿Qué podía ser peor que lo que ya había sufrido antes? No estoy muy seguro de qué fue lo que realmente sucedió con Constantine. Está claro que esta luz era el universo que él había dañado al sugerir el flashpoint, pero no sabría decirte qué es lo que viene después. Por ahora solo tengo muchas preguntas, pero lo primero que vino a mi mente fue que John había logrado ver todo dentro de esta luz. Él mismo lo dice, y quizás pudo ver el principio y el fin. Tal vez por eso se negaba a ser absorbido, porque sabía el horrible destino que le aguardaba a esa realidad. Incluso el espectro llega a mencionar que algo terrible estaba por venir tras haber alterado el pasado. Algo peor que lo sucedido con Darkseid, ¿de qué o quién estamos hablando? ¿Algo tan poderoso para que se vea forzado a intervenir? Y es que incluso estuvo protegiendo a Constantine desde el principio. Otro detalle importante es que esta luz cambia de manera amenazante al estar acercándose a John, y se refiere como eso a lo que sea en lo que se haya convertido. ¿Qué quería decir exactamente con esa palabra? ¿Se refería a algo que vio dentro de la luz o acaso este universo se convirtió en algo diferente? Esta es una teoría un poco más forzada, tal vez. Pero al menos ya tengo un amigo en los comentarios que mencionó la misma idea sobre este final en un post que hice hace un par de días atrás. La teoría es que este universo se está transformando en antimateria o algo por el estilo. Y es que puede tener cierta lógica ya que ha sufrido diversas alteraciones en su línea temporal volviéndola inestable. Tal vez es así como se ve la siguiente crisis de este universo animado. No soy mucho de creer en rumores, pero desde hace unos meses se dice que DC Comics tiene la intención de adaptar la crisis en Tierras Infinitas en el formato animado. Además, por si no lo sabías, este año llega como parte de la nueva continuidad, la historia de Green Lantern. Así que este final bien podría ser una anticipación de los siguientes eventos. Como dije, todas son ideas nada más. Lo que no me termina de convencer con esto último es que John suplicaba ser asesinado. ¿Por qué? ¿Le esperaba una muerte todavía peor a las que ya había sufrido o nos quedamos con la primera idea de que solo se trata de un horrible final para todos? No quiero sobreanalizar este tema, pero la verdad es que no puedo evitarlo. Cuando se estrenó la película de Sociedad de la Justicia, también hice énfasis en un diálogo de Dr. Fate. Todos terminarán muertos. Necesitan saberlo. Deben saberlo. Este mencionó bastante asustado que todos iban a morir. Y aquí propuse algunas respuestas. Opción 1 se refería al mismo posible final de la historia donde iban a ser bombardeados. Opción 2 se refería a lo ocurrido en Apocalypse, ya que en ese universo sí existió un Dr. Fate, pero por alguna razón jamás le vimos intervenir en nada importante. Opción 3, y que ahora me hace más sentido. Sabe de esto, que algo terrible está por venir. Y es que sí, el mensaje de Sociedad de la Justicia podría ser autoconclusivo. Tal vez solo se referían a su propia historia, pero desde ese video he estado diciendo que se aproximaba algo más grande. Y ahora comienza a tomar forma con este corto animado, Linterna Verde y los supuestos planes a futuro que DC tiene con estas películas. Opción 4, necesito otros pasatiempos. Solo queda esperar las nuevas historias para descubrir lo que va a suceder. Tal vez todo lo que decimos tenga algo de verdad, o simplemente estemos equivocados y esta extraña luz sea el poder impredecible de la locura de Harley Quinn contra la que yo no tenía ninguna posibilidad. Pero, en fin. Te recuerdo que si gustas brindar un apoyo extra, puedes utilizar mi código NegaYo guión bajo en la tienda de Epic, o puedes adquirir la membresía World's Finest y convertirte en uno de los poderosos miembros del canal. Toda ayuda es bienvenida, un like y un comentario te lo agradecería bastante. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Deja tus teorías aquí abajo del video, y por lo pronto, no me queda nada más que decirte. Gracias totales por haber pasado por aquí chicos, mi nombre es Alex, para el canal de NegaYo. Gracias.